que se llama diclofenac. ¿Eso le ayudó? No. Yo me sigo hincando y me duele. ¿Y es solamente cuando se arrodilla? Cuando me arrodillo solamente. Pero mi razón de aquí con ustedes es porque me caí y no me doy cuenta que está un banco de plástico. Me tropiezo con él y me fui a caer junto con las mesas y soy yo caída en rodillas. Tan fuerte que caí que sentí que se me había ido la... La batera. ¿Alguna lesión anteriormente en las rodillas? No. 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 Es la primera vez. ¿Cuándo le toco aquí? No. Aquí. Sí, pues la paciente presentada con síntomas como ella se cayó con la rodilla doblada. Angel o Melissa part one? Angel o Melissa part one? La paciente se cayó con la rodilla doblada y y tuvo contacto con el pavimento. El examen físico era dolor exactamente donde hubo ese trauma. ¿Se lo oí? No. Aquí es un punto específico. Sí. Cuando uno se cae en las rodillas, como la rodilla, el hueso de la parte de la... tiene mucha carne entre la piel y el hueso, pues es fácil crear lo que se llama un bone bruise, que es un chazón y el hueso se hincha y se inflama, pero es algo que no se ve una inflamación bien grande porque es dentro del hueso. Mi tratamiento por referencia para un bone bruise es esteroides por boca. Ah, yo le iba a preguntar, como padezco de diabetes... Finalmente le di, le iba a dar unos esteroides por boca, pero como ella me dijo que era diabética, los esteroides por boca tienden a subir la azúcar. Así que pacientes diabéticos tenemos que ser un poco más cuidadosos con dar esteroides. Por eso fue que la cambié a darle un antiinflamatorio no esteroidal, que no afecta la glucosa. El meloxicam, que el mejor es el esteroide, el segundo mejor sería el meloxicam. Pero esto no me va a afectar mi... No, no afecta la azúcar, no afecta la glucosa. Ajá, ok. Pues le vamos a dar la terapia, le doy los antiinflamatorios, le voy a dar una cita para unas seis semanas a ver cómo ha respondido. Ajá. Si está mejorando, pues continuamos haciendo ejercicio en el hogar, ok. Si no mejora, si la terapia no le ayuda, si el antiinflamatorio no le ayuda, pues entonces en esa visita habría que ordenarle un MRI. Hacer un MRI, que es una resonancia magnética, no tiene mucho uso en esta etapa del tratamiento, porque el MRI es más bien para ver lesiones de cartílago, de menisco y de ligamentos. Ahora, si la paciente, como ahora va a hacer terapia, cuando la paciente vuelva a la clínica, si la paciente no ha mejorado y continúa con el mismo dolor, ahí entonces se le envía una resonancia magnética para tener más información y determinar si hay algún cambio en el tratamiento del paciente. Que es un estudio más certero para ver el cartílago, si hay un daño a tejidos blandos, menisco, ligamentos, etc. Ok. Todo su examen físico apunta hacia un bóndulo. Dónde. Así que lo vamos a tratar inicialmente. Preguntas. No, pues nomás será eso, que no me afecte ni diabetes lo que me vaya a tener. No, no, pues no le vamos a dar los esteroides, le vamos a dar otro medicamento. Está bien. ¿Está bien? Sí. Ok, ok. Está bien. 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 Contando hasta la mañana